Escucha El cliente Y le encantan todas las interesadas Siempre te he prometido Amor sincero En cambio tú lo hiciste Por mi dinero Siempre te he prometido Amor sincero En cambio tú lo hiciste Por mi dinero No importa ingrata Después de todo ya la pagarás Amor interesado No dura jamás Todos mis bienes Con sus papeles te los voy a dar Pobre y sin dinero ¿Qué vas a dejar? Yo no sufriré Yo no lloraré Pero más al contrario Yo qué feliz seré Interesante Interesante Ya la pagarás Y tarde o temprano Sola quedarás Ay mi colega Pensé que me amabas No que me lo amabas Y ya la cad% Jajaja Siempre te he prometido ¿Qué quieres querное? ¿Qué quieres te has touqué? Siempre te he prometido amor sincero En cambio tú lo hiciste por mi dinero Siempre te he prometido amor sincero En cambio tú lo hiciste por mi dinero No importa ingrata, después de todo ya la pagarás Amor interesado no dura jamás Todos mis bienes con sus papeles te los voy a dar Pobre y sin dinero me vas a dejar Yo no sufriré, yo no lloraré Pero más al contrario que feliz seré Interesada ya la pagarás Y tarde o temprano sola quedarás Pon interesada sola quedarás ¡Mertiente! ¡Sí señor! Escucha, atiende bien A este nombre que no olvidarás ¿Me entiende? Sí señor ¡Me entiende! ¡Me encantan todas las interesadas!